Música Dice una voz Quien me presta una escalera para subir al mar Para quitarle los clavos a Jesús en una salida Oh, azaeta el cantar Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclavar Cantar del pueblo ontaluz Que todas las primaveras andan Pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Y es la fe De mis mayores No eres tú ni cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Si no al que anduvo en la mar No eres tú ni cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del madero Si no al que anduvo en la mar No eres tú ni cantar 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 Ni a veces nos cantar Ni a veces más No eres tú ni cantar ¿Puedes tú y cantar?